¿Cómo que me ha delito lindo el loco? Desafiendo al destino de repente Hasta hay más infeliz que me humillando Indorándome toda la gente Y de pronto me vi en la gambina, y de pronto me vi entregar que el ser. Esa gente feliz y dichosa, frente a un mundo vulgar y embustero, gente hipócrita, ruin, vanidosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que el pobre, y su tumba es el mismo agujero. Ahora voy por distintos caminos, voy sufriendo tan solo vestido, y en que pobre me siento dichoso, y en que pobre me siento dichoso, y en que pobre me siento. Con los pobres me quito el sombrero, y en estrecho a lo más poderoso, soy cabal y sincero del frío, he acabado mi propio destino, yo le brindo la mano al amigo, pero el rico que tiene es tu padre. ¡Ahhh! 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 Todas esas cosas no se alcanzan pobres, las letras no entran cuando se tiene hambre, ni hay quien te dé la mano si eres pobre. Por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal, esta es mi gente que por nada dejo, aunque volviera yo a ser un lugar. Soy cabal y sincero les digo, he grabado mi propio destino, yo le brindo la mano al amigo, pero al rico jamás me limpio. ¡Ahhh! ¡Como no ahí estuvimos así, así! ¡Muy bien hecho! Sorriso. No se preocupe, la próxima vez usted lo va a hacer al cielo. Gracias.